Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado Y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul En tu emblema de un mar rumoroso con sus hordas tradillas escudas De un balcón, de un balcón, de a la cima desnuda Hay un astro, hay un astro, ven y pídalo Por guardar el emblema divino Bancharemos, oh patria, la muerte Generosa será nuestra suerte Si morimos pensando en tu amor En el cielo, por santa bandera Y en sus pieles gloriosos cubiertos Serán muchos Con todas tus muertos Pero todos caerán como anón Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado Y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul En tu emblema de un mar rumoroso Con sus hordas tradillas escudas De un balcón, de un balcón De a la cima desnuda Hay un astro, hay un astro Ven y píralos De un balcón, de un balcón